El próximo mes, unos 300 exportadores a nivel nacional se darán cita al encuentro empresarial llamado BTM, que será en San José, y que se convierte en una gran oportunidad para llegar a nuevos mercados. De la región Brunca, dos docenas de empresarios impulsados por la promotora de comercio exterior serán parte de esta importante actividad. Llevamos del sector alimentario, agrícola, industria especializada, básicamente. Y muy interesante porque las empresas realmente valoran esa oportunidad, es muy diferente, ¿verdad?, tener todos los recursos para estar viajando a un mercado u otro, a tener citas de negocios, donde usted aquí, en la capital, los va a poder tener, ¿verdad? Y eso hace que las empresas tengan más oportunidades para desarrollarse, para crecer, para ser más competitivo. Hay algunas que son muy nuevas, ¿verdad?, en el proceso de internacionalización. Este encuentro empresarial tiene representaciones de todos los sectores. Es un encuentro empresarial donde llegan empresas de todo el mundo y a nivel nacional, pues hay un gran impacto, ¿verdad?, para el sector exportador y es una gran ventana porque propiciamos la visita de muchos importadores o de gente interesada en comprar productos costarricenses y eso abre una gran ventana para nuestras empresas, el sector empresarial costarricense. La BTM es una gran oportunidad para abrir la mentalidad de estos empresarios, mostrarles un gran panorama al cual pueden accesar y soñar con que sus productos puedan llegar más lejos y de la mano de un crecimiento en sus negocios. Pero que definitivamente les abre la mentalidad, les cambia la visión, aprenden cómo relacionarse con importadores, rompen el hielo, ¿verdad?, hasta la barrera idiomática, ¿verdad?, que muchas veces hace que los empresarios se limiten, pero ahí se dan cuenta de que es todo un mundo de negocios donde la gente, si usted aprende a hacer la tarea bien, ¿verdad?, y a fortalecerse en áreas sensibles como la parte de pagos, logística, ¿verdad?, envío, servicio al cliente, todo funciona, ¿verdad? Entonces, para eso la promotora de comercio exterior tiene una plataforma de servicios, las cuales aquí a nivel regional las empresas lo aprovechan muchísimo. Los 24 representantes de la región Brunca pasaron por un proceso de capacitación y otros filtros para llegar con todo a esta importante cita. Hemos un proceso de capacitación y sensibilización desde el principio de año, entonces eso nos permite ir visualizando qué empresas podrían estar listas para dar estos pasos. Aparte de eso, nosotros aplicamos un diagnóstico donde nos da una nota y nos permite ir cerrando brechas con esas empresas para lograr hacerlos más competitivos. Y ahí es como analizamos, ¿verdad?, vamos viendo si están también los productos, la cartera de productos de esa empresa listos para salir, ¿verdad?, y lo llevamos en un proceso de aceleramiento que les permita participar, porque no es solo el saber sentarse a negociar, es tener mi producto listo, tener mi empresa con las condiciones que piden los mercados internacionales. Este encuentro empresarial se realizará del 25 al 27 de septiembre y con 24 empresas de la región Brunca.